Diego Diego, empiegue por favor ¿Por qué Diego? Pues porque protagonizó un incidente en el entrenamiento del miércoles que no me gustó Hubo un incidente con Álvaro, una pequeña agresión que no me gustó nada No hombre, fue un momento de calentón como tenemos todos Que iba corriendo a meter gol y le sujeté y fue vamos Bueno pero Javi, ¿tienes su opinión? Nico, enseña el sobre, ¿tu nombre es? Diego Diego Por también el... Por favor, señor El pequeño incidente de nada que pasó el miércoles ¿Es eso o es personal? ¿Es? Pregunto Porque ayer, y lo voy a decir Ayer, bien comoditos, yo en la computadora Y todos metidos en el cuarto, ¿no? Y llego y se van, está bien Si lo van a hacer personal, que sea personal Y ahorita en la cancha se vio, Mello y Paredes, a mí Y ahorita ustedes dos, está bien, su grupito Dale, mira, yo aquí vengo a jugar, no a dar show, ¿sale? Gracias Diego, aprovecha ahora Diego, ¿qué estás denunciando? ¿Qué ocurre? He hecho Mello Dicen que hablo atrás de ellos cuando nunca Y si quieren se los digo a la cara, frente a cámaras, frente a la gente, frente a quien quiera Yo no tengo por qué ocultar cosas ¿Tienes mucho que decirles a la cara? No, nada, yo nunca he hablado de ellos Simplemente y si se quieren tomar personal a las cosas Diego, tú mismo has reconocido que esta semana has estado más flojo Sí Por lo tanto, olvídate de quién te ha nominado Céntrate en lo tuyo Tienes calidad de sobra Céntrate en lo tuyo Has estado peor Lo has reconocido tú el primero Sí Además, Javi, Diego, yo quiero añadir que Las dos primeras semanas hablamos En más de un momento dijiste que Que te consideras una persona humilde Que te consideras una persona receptiva Y creo que hoy tienes que ser inteligente Sí, pero Y creo que hoy debes escuchar y analizar Sí, pero Diego, escucha lo que te estoy diciendo Analiza un poco lo que ha pasado Analiza el porqué de lo que está ocurriendo Habrá cosas, no te han gustado Cosas de lo que está pasando ahora mismo Y sé inteligente De lo que te está diciendo, Javier Sí, pero yo no voy a dejar que se metan con mi persona Jamás No se están metiendo contigo No, no Es que aquí es una cara Bueno, Diego, si quieres entiende lo que te estoy diciendo Y ya está Sabes que yo te lo estoy diciendo de corazón Sí, no Y con ustedes Yo vengo Yo aquí vengo A que las personas que saben Me enseñen y me alimente Además de uno que otro compañero, ¿no?